Durante varias semanas, las puertas de los templos católicos han estado cerradas, así hacia los fieles, debido a la pandemia del COVID-19. Sin embargo, a partir de este 20 de junio, esta puerta se abrirá para recibir a los fieles católicos a la Eucaristía. Como parte de la fase 3 del cronograma de reapertura y actividad, los templos católicos tendrán acceso de los fieles a las diferentes Eucaristías. De acuerdo con el Ministerio de Salud, de estos lugares se estarán aplicando distanciamiento mínimo de 1.8 metros entre cada persona y con un máximo de 75 personas. En el caso de la Catedral de San Isidro del General, ya se están tomando las medidas correspondientes. Se colocarán dos pilas al ingreso para el lavado de las manos. Ya estamos con la alegría y rezándole a Diosito para que no pase nada, fuera de lo común, ¿verdad? Y así poder ya abrir la iglesia y poder tener la participación del pueblo dentro de la iglesia. Estamos trabajando arduamente con todos los que son los premios de funcionamiento, con todo el plan de emergencias, con todo el día, como nos lo pide y como debe de ser, ¿verdad? Como debe de ser. Luego ya para el protocolo acá, estamos también ya pendientes. Hay cositas que estamos agregándole más de lo que lo está pidiendo el gobierno. Por ejemplo, no nos piden una pila lavamanos, ¿verdad? La queremos poner para que haya un mejor orden, más seguridad, más confianza. Estamos también, entonces vamos a poner aquí a la entrada de la catedral, dos pilas. Vamos a poner un dispensador de aire para el secado de manos. Bien marcadita las calles afuera, con la distancia para que la gente pueda ingresar. Y luego ya propiamente aquí a la hora de la catedral, ya tenemos marcado acá los 75 espacios para las personas. Y es que eso es parte del protocolo que se tiene que cumplir cuando se dé la apertura precisamente de templos católicos como ese donde estamos, la catedral. Habrá dispensadores de alcohol en gel donde la población podrá utilizar este producto. Una vez que ya se lo haya aplicado, puede ingresar precisamente a las bancas, las cuales van a estar numeradas. En este momento todavía no se ha llevado a cabo este proceso por parte de las autoridades de la iglesia católica, pero ya, por ejemplo, tienen asignadas cuáles serán las bancas donde los fieles podrán sentarse, por ejemplo, con un distanciamiento de 1.8 metros, que es lo recomendado por las diferentes autoridades. La medida está en 1.80, ¿verdad? Más bien le ponemos un poquito más para que no vayamos a tener problemas. Entonces, nos están, hay espacio dos por banca. Las bancas nos permiten que podamos sentar dos personas y nos da la distancia. Y estaríamos dejando una banca de por medio. La catedral, pues, lógicamente es muy grande. Gracias a Dios, tiene el espacio más bien con 75 personas. Si usted se da cuenta, estas últimas bancas quedan libres. Quedan libres, queda un gran espacio libre que no se va a utilizar. Entonces, estaríamos dos personas por banca y entonces le vamos a enumerar. Por ejemplo, si usted va a venir a la Santa Eucaristía, llama a la oficina, reserva su espacio y le van a decir, mira, Carmen, el número suyo está en la fila 1, la 101. En la fila 2, la 105 o 6. Entonces, te vienen 700 ahí. Muy importante lo de enumerarlo. ¿Por qué? Porque si en algún caso, esperemos que nunca se dé, una persona da positivo, entonces yo la puedo identificar en qué asiento estaba y quiénes estaban a la par de ella, por si el Ministerio de Salud necesita reunirlos, hablar con ellos, ¿verdad? Entonces, eso de la enumeración, ese es el tema que es muy importante, dónde se sienta la persona, quién se sienta en esa persona. Padre, en este caso, si es una familia, ¿se pueden sentar varios en una misma banca? Sí, si son la famosa burbuja social, ¿verdad?, se pueden sentar varios, los tres o cuatro o cinco en la misma banca, pero suman todos esos y el número 75, no van a pasar de ahí. Ya la parroquia de San Isidro Labrador presentó la propuesta de los horarios de las Eucaristías, los cuales están siendo evaluados por la diócesis de San Isidro del General. La propuesta la tenemos como en un 90% ya aprobada, ¿verdad? De lunes a viernes vamos a tener misas en horario como lo traíamos antes, seis de la mañana, cuatro y seis de la tarde, esa sería la propuesta de lunes a viernes. Los días sábados tenemos misas para las tres y cinco de la tarde y para el día domingo la propuesta que tenemos es a las seis, ocho y diez de la mañana, luego a las una, tres y cinco de la tarde. Esa es la propuesta que tenemos y Dios quiere ya prácticamente para empezar. Para asistir a la Eucaristía se habilitó la línea telefónica 2770-6325 para que los fieles puedan reservar su espacio. Según el protocolo podrán asistir personas entre 12 y 64 años de edad. Sí de la iglesia, que al final de cuentas la iglesia también nos acogemos al Ministerio de Salud, que uno lo entiende y lo apoya, lo defiende. Bueno, es el cuidado de la vida, es una persona, entonces en eso la iglesia no tiene ningún problema, más bien estamos completamente de acuerdo. Pedirle a nuestros adultos mayores, ¿verdad?, la caridad, la paciencia, que eso es lo que nos están pidiendo. Lo mismo que para los niños menores de 12 años, las niñas menores de 12 años, ya en su momento lo podrán hacer, ¿verdad? Pero pueden seguirlos por redes sociales. Los pueden seguir por redes sociales, la mesa se va a transmitir por televisión, por radio, por Facebook, por Zoom, por diferentes se va a estar transmitiendo. Yo sé que lo que el pueblo quiere es venir, participar en la asamblea con toda la comunidad, pero si de momento no podemos, entonces que nos tengan esa paciencia, ¿verdad? También es muy importante aprovechar. Si una persona no ha reservado, mejor no venga a misa porque no se le va a dejar ingresar por todo el protocolo que nos están pidiendo. ¿Esperan durante esta semana implementar las medidas que les faltan? Así es, en efecto, bueno, se espera que la diócesis de San Isidro del General ya confirme cuáles serán los horarios y también las parroquias y las filiales donde se podrá celebrar la Eucaristía a partir de este 20 de junio. Recuerde que también usted todos los domingos, acá en TV Sur Canal, a partir de las 4 de la tarde, puede seguir la transmisión de la Eucaristía, por supuesto, que le brindamos. Igualmente también a las personas de la comunidad sorda que pueden observarla, ya que también contamos con una intérprete de la lengua lesco para que también, pues por supuesto, pueda vivir ese momento de la Eucaristía.